Bueno, sin duda el crimen organizado y el narco han existido durante muchos años. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno de López Obrador? Es que hoy gobiernan ellos. Hoy son candidatos a diputados, a senadores. Hoy son gobernadores en funciones. Hoy el propio presidente es evidente que tiene un pacto con el crimen organizado. Esa es la gran diferencia. Se metieron al gobierno. Eso es lo que hizo López Obrador. Nadie niega que había. Nadie niega que la corrupción y parte incluso de la colusión de los gobiernos generó y empezó a disparar los altos índices de criminalidad en México. Pero con López Obrador se rebasaron todas las expectativas. Aquí sí hay pruebas de la narcopolítica. Sí hay pruebas de los narco gobiernos. Sí hay pruebas de la tolerancia, de la colusión de López Obrador con estos grupos. La política de abrazos no balazos es exitosa para López Obrador, porque les está pagando a ellos el dinero que recibió para sus campañas y para las campañas de Morena. Pero es un fracaso para la población porque estamos viviendo con una alta criminalidad, con violencia y con un baño de sangre prácticamente en todos los municipios del país. Somos ya el proceso electoral más violento en la historia del país. Además, además ha batido todos los récords el presidente. Es el gobierno más asesino de toda la historia. No sólo por los más de 200 mil muertos que va a entregar por la política de abrazos no balazos. Casi un millón de muertos por la irresponsabilidad en el combate a la pandemia. Falta de medicinas para los niños con cáncer, para las madres con cáncer. O sea, es criminal la actuación del gobierno de la República. Es el único gobierno que ha destruido el sistema de salud dos veces. Destruyó el Seguro Popular y también destruyó el Insabi. El Insabi que él creó para sustituir al Seguro Popular, como no funcionó lo desapareció. Pero no sólo desapareció el Insabi, desapareció los miles de millones de pesos que tenía ese programa, que nadie sabe dónde quedaron. Y hoy inventó, como muchas de las cosas que hace el presidente de la República, el IMSS-Bienestar, que es un total fracaso. Este sistema de salud hay que recuperarlo, hacerlo aceptable, a partir del triunfo de Xochitl y Galvez el próximo 2 de junio. Y a eso se ha comprometido Xochitl también. Y por eso creo, creo y estoy apoyándola en este trayecto, en este transcurso de seis semanas rumbo a las elecciones federales.